...puesto de acuerdo con esta palabra escritura. ¿Escritura eran también los dibujos rupestres? Esa fue la gran y gran interrogante, y yo creo que sí. Tiene también en ese sistema de comunicación de los hombres una manera de hacerlo. Entonces, en el occidente nosotros tomamos entre el siglo VIII y el V, antes de Cristo. A partir de ahí empieza esta periodización que me va a dar a mí la literatura como producto social y cultural. Entonces hablamos de antigüedad clásica, antigüedad clásica,